que cabrón me ando en el programa eres un crack sergio para casársela con dos de vino y que le dé para tener el móvil y eso tiene que ser un gusano de seda de cómo funciona la vida hoy era un día de irse al espaco la perica y cenas por ahí fuera bien a gusto tranquilito llegas a tu casa y te veis anillos de fuego algo de esto bueno lo que era juego de trono pero la nueva hijo paco está con nosotros de momento pues no no es eso que compite el fin de semana que viene pero bueno sergio buenas señores que escribo para saludar y salir del puto programa para saludarlos a todos y a todos los seguidores que bueno y no podía estar pero pero sí escúchame tercio lo que no me gusta que tú la llenas más que yo y no me mola porque me llegan hasta el codo bueno y tomándome lo es un poco con cero y me puse gordo como un sollo y estrellas por todos lados aquí hay uno que me ha tenido cuatro meses hace hidratos aquí senta con nosotros sí sí vas con el mundo vamos a dejar claro el otro día se matió récord pero tromba porque esperaban verme de puesta puesta a punto de vino que no estaba y se miraron vamos a dejar las cosas directamente discrepo pero no voy a entrar a razonar con un mandril como tú pasaría con ese tipo de físicos que para mí es el epítome de lo que debe ser un culturista mucho músculo duro y a tomar por culo yo para tener un físico bonito me hubiera hecho pesa me hubiera hecho gimnasta como Héctor de Fe no sé como Héctor de Fe, como Gervasio de Fe, perdón vamos a joder, como Gervasio de Fe muy bien oye Sergio y quién se va a meter contigo ahora en este programa si no está Robert a ver, me cago la puta, bueno nos meteremos los tres con él es un programa especial de pros, además mira estos dos no han ido a la Olimpia en su puta vida ni van a ir o sea aquí tú y yo somos los que tenemos hoy la voz cantante y somos los que vamos a dirigir el cotarro y Rovillas, y Rovillas y Rovillas Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bueno, aquí nos tenéis hoy con este programa especial que está grabado, no es en directo, ¿vale? O sea, que podéis hacer las preguntas que queréis, no responderemos a ninguna porque no es en directo. Nos hemos juntado hoy para, bueno, pues día de la empresa, ¿no? Día de colegueo. Nos hemos levantado muy pronto, estamos grabando muy tarde. No voy a echar las culpas a nadie, pero bueno, ha habido un culpable clarísimo que nos ha hecho grabar súper tarde. Y nada, bueno, pues recordaros lo de siempre, ¿vale? Que es un programa, el que nosotros hacemos de cachondeo para que la gente se guíe. Bueno, si podéis aprender un poquito y demás, pues cojones, entonces también, ¿vale? Entonces, nada, hoy es un programa especial, es un programa grabado, va a ser cortito. Y va a ser un programa simplemente, pues, para recordar cómo ha sido este año. Sabéis que este año ha sido distinto a los anteriores. El año pasado hicimos muchísimas entrevistas. Este año ha estado opaco con nosotros. Hemos estado hablando más de las competiciones y menos de otros asuntos. Entonces, bueno, queríamos un poco analizar cómo ha sido la temporada, qué nos ha parecido a cada uno de nosotros. Queremos también que vosotros participéis y nos digáis cómo os gustan más los programas, ¿vale? Si os gustan más con entrevistas, si os gustan más hablando entre nosotros, si os gustan más programas en los que vosotros preguntáis y nosotros vamos respondiendo. Bueno, de todo un poquillo de cara a la de temporada que viene. Que, bueno, ya adelanto, la temporada que viene volver a ver conectados, aunque nunca les deis a los likes, cabrones. Así que, bueno, pues nada, aquí estamos otra vez, ¿vale? Entonces, voy a ir preguntando uno por uno. Empezaré por el que tengo a la derecha, Raúl. Que yo lo que te quería preguntar, Raúl, es la temporada esta que tú has visto, que nos hemos basado sobre todo en hablar de campeonatos. Por un lado, ¿qué te ha parecido lo que es el culturismo en general? Pero siendo breve, ¿vale? Y luego, por otro lado, que nos des una aportación de cómo crees esto. O sea, que tú nos digas a nosotros cómo crees que tendría que ser, según tú, la temporada un poco que viene para hacerla más amena y para disfrutar todos un poco más. Bueno, pues sí, es verdad que en esta temporada, bueno, yo no es que nos hayamos basado especialmente en la competición, sino es que ya también hay muchas competiciones, quieras o no, además de atletas, competidores, preparadores, llevamos la competición, forma parte de nosotros, también nos gusta, ¿no? Y también es verdad, desde mi punto de vista, que a veces nos hemos dejado guiar por esa pasión, cuando hablamos de la competición. Pero sí, sí que opino de que, aparte de, bueno, todos estamos comprobando el gran auge que está teniendo el Conectados a nivel mundial, y yo creo que debemos de tener diversidad en los temas y pienso que deberíamos añadir un poco de todo dentro de la pasión que nos une, ¿no? Como puede ser hablar de entrenamiento, hablar de nutrición... Que en realidad es nuestro día a día. Sí, es nuestro día a día, efectivamente. Entonces, este año, aunque nos hemos dejado guiar un poco, sin guión ninguno, y es lo que nos ha salido, somos cuatro... ¿Cuatro calaos? Yo creo que necesitamos ese guión y que alguien de verdad nos modere, tío, de verdad nos modere bien moderado. Y me mira... Al volante, que haya alguien al volante. Que haya una cabeza que ponga orden a todo esto. Bueno, pues como cabeza que pone orden a nuestro Duffy, que este año ha sido su año... A ver, a ver, a ver... Es relevante, pero te quería hacer una... De un punto cero a la izquierda. Te quería hacer una pregunta... Pero la pregunta, yo te he escuchado de tu boca decir que te retirabas y hace un ratito escucha decir de tu boca que tú por tus cojones te vas a presentar en un escenario con 100 kilos. Entonces, ¿cuál es el Duford de verdad? El que se va a retirar o el que va a tener los cojones de salir con 100 kilos. A ver, el Duford de verdad es precisamente ese, que hoy dice que se retire y mañana que quieres salir con 100 kilos. A ver, ¿qué va a punto? Encuesta, ¿qué creéis que va a hacer? Luego podremos una encuesta a ver qué va a hacer Duford de ahí que viene. Yo, a ver... Es que no queremos hablar de competición y ya estamos hablando de competición. No, no, no. Estamos hablando de ti. Es que si sabéis cómo me pongo, para que me invitáis. Tú no eres la competición, tú eres un competidor. Estamos hablando de eso. Pero, a ver, es competición. Es muy fácil. Yo, a ver, cada uno tiene su momento de efervescencia y tal y no sé qué, pero luego al final, tío, como me dijo Paco y eso a mí se me graba, aunque pareja que no, yo pongo atención a las cosas. Yo me apunté a un puto gimnasio para ponerme grande como un toro, tío, y a mí me da... Lo de la competición lo pensé después y a mí... es obvio que voy a seguir quedando último. O por lo menos que sigue de último que sea con 100 kilos a tomar por culo. Y ya está. Un tres cifras. Más vale ser el último en más de 102 kilos que no ser el primero en los mierdas de 90 kilos. Un tres cifras sería mi sueño. ¿Qué, coño? Luego ya veremos. Pero, joder, ¿ves? Ya estamos hablando, ahora mirando Ford, no sé qué... No, ¿sabes qué pasa? Yo me estoy imaginando a Paco por dentro, él no dice nada porque es muy educado, pero él por dentro está diciendo, ¿pesabes 100 kilos? Yo con 16 años pesaba 110 kilos. ¿Sabes? Esas son las cuentas que se está echando, hijo de puta. Así que, bueno, Paco y nada, tú, este ha sido tu primer año, ¿vale? Sí. De hecho, bueno, tú con ellos tenías más trato, tú y yo teníamos menos, nos habíamos visto, pero teníamos menos trato y tal. Para mí ha sido un honor poder compartir esto contigo, siempre lo he dicho y siempre lo diré, y yo creo que ya te lo he dicho a ti varias veces, ese póster de All Star en el que salías sentado con el brazo y la pierna, a mí ese me marcó. Entonces, nada, ¿qué te ha parecido a ti el programa y qué aportarías, o sea, qué aportarías o qué cambiarías para el año que viene de cara, bueno, de cara al programa, que sea más ameno, que sea más viral, diga. Pues, bueno, mi primer año, al principio, bueno, con Manolo fuiste tú, Sergio, que me dijiste, hombre, Paco, mira qué tal, pero al principio es como que, uff, no sé, a ver, sabes, el programa ya me gusta de por sí, pero digo, bueno, una buena, una buena elección es venir porque, bueno, a ti no te conocía tanto, no teníamos un contacto directo, Raúl sí, era el que más, con Sergio poco, pero bueno, sí que habíamos tenido un contacto y me hizo mucha ilusión al principio. Al principio era más guiado por el tema de entrevistas, de invitados y tal, y luego, pues, unos programas que hicimos un poquito improvisados en el sentido de que, bueno, la improvisación nos quedaba bien porque hablábamos de temas y era como que fluía todo bastante bien y bastante entretenido, pero sí que es verdad que creo que necesitamos un poquito de marcar como una especie de guión para no ir tan perdidos y tal, pero yo encantadísimo. La verdad es que esta temporada para mí ha sido muy buena, he disfrutado mucho y el compartir con vosotros ha sido un verdadero placer y, bueno, empezaremos temporada que viene y creo que va a ser una buena temporada. Yo tengo ganas y creo que vosotros, si lo hacemos bien, creo que podemos dar un buen espectáculo para la audiencia y es buscar un poquito lo que quiere la audiencia, pero sin perder nuestro principio. Yo creo que eso es lo que realmente nos va a hacer que la gente le guste que nos vea, pero yo encantadísimo y a por la siguiente temporada comérnosla. Sí, es que yo creo que también esto que dice Paco es importante, que a veces también la gente quiere que hagamos un poco un programa a la carta y hay que entender que nosotros primero tenemos nuestras obligaciones y que luego también tenemos nuestros gustos y nuestras cosas que no van más. Que es cierto que al final hacemos un servicio y que debemos abrirnos más, pero también la gente tiene que entender muchas veces cuando a lo mejor pues hablar de no sé quién, no podemos llegar a todo. También por eso sería importante que la gente ayudara también un poco con los temas, porque hay veces que cuando se anuncia el programa estaría bien, oye, se hablara, chico, ¿podéis hablar de esto? Que pregunten, que es un programa un poco más interactivo. Porque a veces es un poco como que la gente quiere venir a mesa puesta y se olvida que nosotros somos cuatro tíos que también tenemos tres obligaciones. Pero Sergio, sí que es verdad que, mira, nosotros cuando nos hemos juntado fuera de cámaras, cuatro, estamos hablando de lo que sea, surgen y surgen entrenas súper interesantes y yo creo que muchas veces comentamos, esto lo podemos grabar y yo creo que eso a la gente le gustaría mogollón. Sí, yo también lo creo. Fijaos que yo creo que para mejorar el programa lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que estamos en un programa, hablar como hablamos nosotros en la cena, en las comidas, porque son temas que incluso a la gente le interesaría más, porque sé que es cierto que nosotros hablamos de muchas cosas, no de lo que la gente se cree, la gente se creerá que estamos entre nosotros hablando de química y la verdad es que ese tema no hemos hablado casi nunca, casi nunca hemos hablado entre nosotros, ya sabemos lo que hay y no vamos a andar preguntando a otros. Pero sí que hemos hablado de muchos temas muy interesantes, de en tal competición hice esto y no salió, o no funcionó, o hablando de suplementos como hoy, lo que hemos estado haciendo y demás, y yo creo que eso sería el secreto, además también así veis como somos cada uno, ¿sabes? Así veis, porque en realidad, bueno, yo me muestro como soy, Duford también, todos nos mostramos como somos, pero siempre teniendo en cuenta que estamos detrás de una cámara. Y de esto sí que quiero decir y aclarar una cosa, en el último programa hubo gente que se la bloqueó, directamente del canal, se la bloqueó del canal, porque empezaron a insultar primero a gente ajena a nosotros y luego a nosotros. Tenéis que entender que a partir de ahora esto va a ser así, intentamos hacer un programa serio, que sea serio para la gente que quiera aprender, recordar que no cobramos por este programa, o sea, estamos aquí sentados hoy porque es cena de empresa, pero no penséis que nosotros cada programa nos pagan y tenemos una obligación de algo, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta esto y porque siempre hemos sido de los que pensamos que el culturismo tienen que explicarlo los culturistas, no gente ajena, como ha sucedido siempre, que los de fuera han dicho lo que hacíamos, cuando en realidad los que sabemos lo que hacemos somos nosotros. Entonces, a partir de ahora, comentarios despectivos desagradables, pues bueno, esa gente habrá que eliminarla por el bien del programa, porque no puedo estar leyendo tonterías a la vez entrevistando, a la vez moderando, no se puede, ¿vale? Entonces, se bloqueó gente el otro día y se volverá a bloquear si se coge esa dinámica, ¿vale? Yo creo que la gente además debería, también, esto ya es en favor un poco del programa, deberían dar valor un poco a lo que ha dicho Robert, ¿no? Es que este programa cuando, porque ahora es cierto que hay canales que han ido creciendo, más de culturistas y tal, pero cuando este programa empezó, pues era un poco eso, era la primera vez que culturistas en español hablaban de culturismo, o de cómo se hace el culturismo, era quitar muchos mitos, muchas cosas que había, y, joder, la gente tiene que dar a entender que aquí hay dos Mister Olimpia, el Robert... No, no, yo, claramente, di mi palmaré, yo enseñé las pelotas en un campeonato, y, bueno, quien pueda que empate, quien pueda que empate... Entonces, yo creo que la gente debe dar un poco de valor a eso, para entender que, lo que sea, lo que a veces es el programa, sabe mucho, es cierto que, a veces metemos mucha paja y tal, porque también hay mucha, mucha info de valor, y también, aprovechando lo que dice Robert, porque, sobre los temas que ahora hemos empregado, es cierto que la gente siempre se piensa que... Y eso es, eso es, ahora yo sí que lo veo, sobre todo cuando hacemos rondas de preguntas, ya, casi todo se desarrolla la química, yo, por ejemplo, sí he tenido la oportunidad de entrenar con Raúl un más, y con Paco, recuerdo que entrené una vez, cuando venías del Tampa, y, joder, yo es que me sentaba a mirarlo entrenando, yo lo iba entrenando, a mí no se me ocurría preguntarle de aquí, entonces, pero no por nada, sino porque, pfff, seas algo que dices, bueno, venga, vale. O sea, creo que hay que... Hay una cosa, que es una gran realidad, que quizás los que nos veis no lo sabéis, solo vais a saber, o sea, o solo vais a ver la gente, lo que de realidad se mueve detrás de este deporte, los que lo viven, ¿vale? Porque os digo esto, los que veis la información en foros, que este culturista habla de esto, que este lo otro... Que eso no es así. Es que no es así, pero os iba a preguntar, ¿cuántos de vosotros no habéis conocido culturistas? Que te dicen hoy, no, no, yo descanso, me dicen, yo no descanso, yo no tomo, yo sí tomo, o sea, que ellos mismos se contrarian, o sea, la verdad, en realidad nunca os las diremos, y os voy a decir por qué, porque en 20 años de carrera yo, 16 que llevo compitiendo, y ellos que llevan más, como hemos hecho tantísimas cosas, pues una vez te puedo decir que he hecho una cosa y otra vez que te he dicho otra, y no te estoy mintiendo. Solo van a saber de verdad lo que se hace por detrás, ya que tanta gente habla de, es que va hasta arriba, es que no sé qué, solo no sabemos lo que estamos metidos dentro. Y yo sé lo que he hecho yo, y lo que ha hecho la gente que se ha puesto en mis manos y demás, pero yo no sé lo que ha hecho él, sé lo que él me cuenta. Que bueno, yo imagino que será verdad, para que no vamos a engañar, para que no vamos a engañar. Pero que es a lo que voy, que ese tema es el que menos hablamos nosotros y menos tal. Entonces, y quiero decir algo, porque esto la gente no lo sabe, este programa empezó para ser un programa un poco ameno de entrevistas y tal, que lo empecé yo, no sé si te acuerdas, Dufo, lo empecé yo y tú, Raúl. El programa era mío y desde la aula al principio. Y recuerdo que dijimos hacer entrevistas y tal, y yo propuse aquí al señor Dufo, porque recuerdo que le dije al que manda, al de arriba, que era un tío que hablaba muy claro, que a la gente le iba a gustar, no sé qué, tanto que al final se quedó en el programa. Y hemos ido, según lo que nos ha ido pidiendo la gente, hemos ido cambiando la forma de hacer el programa. Las últimas entrevistas que hicimos fueron quizás demasiado morbosas para lo que nosotros queremos, porque no había culturismo de qué sacar, eran ya más cosas personales o polémicas, que nos importan una mierda, que aunque nosotros hicimos las preguntas, esas preguntas venían hechas del público, pero nosotros las transmitimos, a mí me da igual si alguien chismotea o deja de chismotear. Y luego decidimos meter a Paco porque, joder, Paco es, yo creo que todos estamos de acuerdo cuando se dice, ¿cuál es el mejor culturista de la historia de España? Siempre sale Paco, ¿vale? Algunos siempre también nombran a Silvio, bueno, a Silvio poco, pero bueno, a Zamón González, Marco Chacón, pero desde luego Paco siempre está. Entonces, lo hemos hecho un poco para cubrir todo el abanico de posibilidades que la gente quiere, porque aunque este señor y yo siempre nos ponemos como que no hemos ganado una mierda, en realidad tenemos un currículo también bastante grande. Yo hasta este año iba la cosa bien. No, no, yo, de hecho, yo cuando no se habían separado las IFBBs, incluso una vez que se separaron, yo siempre hacía finalista, o sea, siempre, como mínimo, era finalista en todos los campeonatos. Yo creo que yo tengo 17 Open Nacionales ganados, no es ninguna tontería en todos los años que llevo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final todos llevamos una trayectoria larga que intentamos compartirla con vosotros y yo, por ejemplo, para mejorar la temporada que viene, yo lo que me propongo o me ofrezco es a entrenar brazo con Buffo, ¿vale?, para ayudarle a que le crezca las porgas. Pero al final le enseñamos la tula. Bueno, eso te ganas, te ganas, no lo he enseñado. Yo ahí no tengo problema, yo la enseño. De hecho, yo me hago un olifán cualquier día y enseño hasta lo que no está haciendo. Ojo, que a mí mi mujer me dice que si la tula puntuara, yo estaba ahí con Goleman, ¿eh? Lo que pasa es que es tu mujer, que te va a ir. A ver, pobrecita, no habito, tampoco habito mucho más. Demasiado tiene con agua. A ver, escúchame, una desdota que a la gente le gusta. En un campeonato no me acuerdo, uno de tantos que a aquello que termina la competición y no quedamos satisfechos de la puntuación, ¿no? Y cuando salgo, salgo ya a entrar al escenario, estaba Juan allá. Me dice, Paco, te vas a tener que coger, salir al escenario, bajarte el bañador, enseñar las chorras. Dice, a ver si así termina. Y lo miro y digo, tú te das cuenta, cae green, el otro, el negro. El otro tenga un mandoble ahí. Escúchame, entonces ya sí que me he hecho añade decir, ya hago el ridículo. No me jodas, hombre. Además, creo que hablo en nombre de todo, fíjate, cuando digo que aunque nosotros hemos criticado a veces algún deportista, a veces algún campeonato, a veces algunas elecciones de jueces y tal, yo tengo que decir que, en general, a mí el tema de competiciones y tal ha dado un gran salto a mejor en España, ¿vale? Tenemos muchas más, no es como antes que eran unas temporadas marcadas, son campeonatos muy espectaculares, evidentemente mucho más caros que en épocas pasadas, pero bueno, al final se paga. Y que aquí ni defendemos ni criticamos ninguna federación, ni hay deportista, ni tenemos nada en contra de algunos. ¿Por qué? Porque hay deportistas que han estado compitiendo y no los hemos nombrado. Pero lo siento mucho, es que al final es lo que la gente nos pide. Y hay muy buenos culturistas en España que no son mediáticos y ni no los hemos nombrado. O los hemos nombrado muy de pasada. Yo creo que esa es una de las gran dificultad o lo más difícil de hablar delante de la cámara, hablar de una federación o una crítica deportiva o hablar de bien o mal, es muy difícil. O sea, transmitir lo que verdaderamente queremos transmitir. Porque siempre lo intentamos hacer, claro, para que no caiga mal, para que no haya infado y eso no es fácil delante de la cámara. Mira, la prueba la tenéis con Sergio Estepa, por ejemplo. Nosotros todo lo que dijimos de Sergio Estepa era, en plan, ayudarle, porque ya habíamos pasado por lo que él pasó, sabemos lo que estaba sintiendo y demás, pero mucha gente se lo tomó con que nosotros le criticamos. En ningún momento, o sea, decir que un culturista tiene todo el derecho del mundo al salir mal, tiene todo tal, tal, no es ninguna crítica. Lo único que la gente solo se quedó con el cacho de no es para esa categoría, es para una categoría inferior. Ya parece que dijimos algo malo. Y además, bueno, yo mismo he estado hablando con Sergio, con Estepa, que no afirmamos algo, que es una opinión. O sea, yo no afirmo decir, este atleta es así, este atleta es así. Y muchas veces por fotos, opiniones de fotos, que ya decimos que son subjetivas. Yo creo que también hoy en día, y yo por ejemplo lo veo, yo esta semana he sufrido bullying. Eso son las dos direcciones, tanto como muy de arriba unos, otros muy de abajo. Al final, como tú lo veas, probablemente en la media, donde esté la verdad. Pero también hoy en día con lo de fenómeno de las redes y tal, esto como que se ha convertido en equipos de fútbol. Sí, sectario. Al final ya es como, esto estamos un poco instalados en el juleanismo, y el deportista que yo defiendo, o el tío más mediático que yo defiendo, es como voy a muerte con él, haga lo que haga, y al final es más, una pugna de seguidores de un competidor que de los propios competidores. O sea, yo por ejemplo, yo con Sergio, que he tenido mejores amigos, me cuida muy mucho de no andar poniendo fotos esta semana de campeonato, porque pones una foto y uno te dice, ah, ¿por qué ha ganado esta? Y otro porque, pues tú eras el peor y el otro... Es que al final, hay que distinguir un poco, tío, que, obvio, esto cada vez es más global, cada vez es más abierto, o sea, más gente, ya mucha más gente con menos conocimientos a los que les mueve la mera filia por unos y fobia por otros, y se trata. Y al final acaban pues un poco instalados en el juleanismo, y la gente tiene que aprender, que también creo que es una labor que hace este programa, hay que aprender a mirar los físicos, hay que aprender a entender un poco el culturismo de competición, no se puede asebrar las cosas. Yo, por ejemplo, estaba entrando en un vídeo que me han hecho y me estaban diciendo que ya, sin toren los hombros, que digo, la madre que me parió, no me lo pongo en los brazos, y me lo llevo en los hombros. Entonces, al final, todo esto es ahora tan grande, y ahí creo que estamos en el juego del acuerdo, que lo que está pasando en España es exagerado, que ha provocado que haya mucha gente que llegue y no sepa todavía de por dónde van las cosas. Sí, y aparte del tema de redes, la tendencia que, bueno, todos tiramos al morbo, ¿no? Queremos crear morbo, digo, de los espectadores, que si críticas, que si es que fulano ha dicho que tal... Un pantallazo. Sí, exacto, y aquí somos cuatro culturistas, que tenemos opiniones, no siempre tenemos por qué tener la misma opinión, y jugamos a un físico, y yo le doy mi opinión, y siempre creo que siempre la hemos dado con mucho respeto. Siempre hemos dado la opinión, y aunque no me guste, pues no me gusta por esto, porque le falla esto, pero no con, para ser una opinión crítica de meter ahí, sino por decir un poco de lo que decía, pues qué tiene que mejorar, qué le haría falta para mejorar, pero siempre se busca un poco el morbo, y sí que es verdad que, escúchame, esto no se trata de ser fanático de un culturista determinado que te guste, y el resto es como que, ¿sabes? Y si no, gana, todo es una mierda, no, no. Escúchame, a mí, mira, en la época de Paco Mensonero, los chavales no van a saber ni quién hablo, Paco Mensonero y Eusebio Esteban, que yo era un crío, yo empezaba y estaba en los Open Nacionales, que hubo tres años que Paco Mensonero arrasó, o sea, y salía Eusebio Esteban, y yo estaba viendo el campeonato, que ya tenía cierta información de puntuaciones y tal, porque ya llevaba un par de añitos entrenando y tal, y yo veía que Paco Mensonero ganaba el campeonato, pero yo quería ver a Eusebio, porque me encantaba lo que me transmitía encima del escenario, por cómo posaba, por cómo se movía, con ese que era muy contundente, y veía que, bueno, pues a lo mejor la piel le faltaba un poquito, y a mí me daba igual que quedara el segundo, porque yo decía, no, no, vale, sí, sí, quizás gana aquél, pero es que me gusta Eusebio, me gusta porque... Pero eres, es decir, me encanta, me gusta lo que me transmite, pero bueno, hay un estándar de puntuación, que es lo que hay, a lo mejor no gana, pero escúchame, es que me gusta, y eso no quiere decir, oh, es que lo han tomo, lo han engañado, lo han tal... Siempre ha habido también, hay culturistas que son de afición y culturistas que son de jueces, o sea, hay Bryce Warren, era un tipo que decía, no va a ganar, pero joder como mola, es que ha habido muchísimos, Lee Priest, era gente que decía, no, o sea... Sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo veía a Lebron y decía, sé que no va a ganar a Coleman, pero a mí me mola más, pero también hay un movimiento que yo creo que siempre ha estado, como que de la Olimpia todo el mundo puede hablar, pero el Campeonato de España nadie, eso siempre ha pasado. Tú puedes decir que Coleman va dilatado, pero no se te ocurra decir que Antoñito Martínez va dilatado, porque te la pidan. Bueno, en España son especiales en hacer de una crítica constructiva destructiva, ¿vale? te dan la muerta de la tortilla, y después muchas veces hablamos de atletas españoles, y lo primero que tenemos que ver como españoles, es que son atletas que nos están representando, tío. Sí. Incluso, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ya, que si tú subes a un escenario, tío, que cada perro lo explica. Que si subes al escenario, o sea, no eres un billete de 500 euros que todo el mundo lo quiere. Estás con un post-in, te están viendo, a uno le vas a gustar, para uno vas a ser la hostia, para otro vas a ser una mierda, y la vida es así. A mí sabéis que es lo que me jode mucho, que la gente se toma la libertad de sacar defectos, muchos defectos, a los competidores y tal, sin ser ni practicantes de culturismo en muchos casos. Y, por ejemplo, yo he llegado a escuchar, cuando yo he estado mal del estómago y demás, que eso es por la hormona de crecimiento. Y ahora, claro, ahora ya gracias a Dios con el tiempo, ya sé que es que tengo colon irritable, ¿vale? Entonces, bueno, a ver cómo decir, o sea, me han estado, digo a mí, por las cosas que yo he leído, ¿no? Acusando de abusar de cierta cosa cuando lo que tengo es una enfermedad que no estaba diagnosticada, colon irritable. ¿Qué sucede? Que sucede con todos, con todos, y eso no debe ser así, porque en realidad muchas veces no sabemos lo que hay detrás. Y, por ejemplo, lo que yo digo siempre, nosotros somos culturistas, y aunque hubiéramos coincidido todos en la misma época, creo que no hubiéramos sido rivales. Somos compañeros. Yo, uno de los motivos por los que este año me planteaba volver a salir a competir, incluso después del infarto y de todo, pero que físicamente, pues claro, me encontraba bien, era para coincidir con este señor... Vamos a decir que el infarto era un poco excusa, Robert. Vamos a hablar las cosas. Un infarto, todos sabemos que un infarto... No compito, Sergio, no puedo... Claro, todos sabemos que un infarto es como que se te olvida echar la hoja de morera a los gusanos de seda, ¿no? Pues es igual. Entonces, bueno, era un poco una excusa, pero yo este año... Un infarto que lo intentó y hasta el último momento decía, joder, a ver si lo hacemos juntos, pero bueno... No, no se puede, mi cuerpo no estaba en condiciones, ¿vale? De hecho, ahora me han diagnosticado... Bueno, ahora ha dado positivo lo de colon irritable, y ahora me pondrán el tratamiento para colon irritable, y por eso con los ansiolíticos se me mejoró, porque el colon irritable, sabéis, que tiene brote según el estrés. Bueno, pues quería salir con este caballero y con Sergio Estepa. Pero con Sergio Estepa no es una rivalidad de, es que quiero ir a por este... No, no. Es porque coincidimos hace tres años compitiendo y me hubiera molado volver a recordarlo. O sea, volver a recordarlo porque es algo que además él dijo en pico de oro que le gustaría salir otra vez conmigo, él para demostrarse que había mejorado y yo para demostrarme que había mejorado también. O sea, son piques sanos, pero en cualquier caso, si a mí me hubiera ganado Estepa, si yo hubiera salido, enhorabuena, hay tus huevos, o si me hubiera ganado Sergio, enhorabuena, hay tus huevos. ¿Sabéis? Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que las rivalidades son más del público que nuestras. Sí, sí. Porque yo reconozco que si hubiera salido al lado de ese hombre hubiera sido un niño. No hay rivalidad ninguna, es que los, ¿eh? 130 kilos, 104 kilos, lo máximo que hemos llegado a pesar. Es que el culturismo también tiene eso, yo siempre he dicho que... Aquí no te estás pegando con nadie, no tienes que meterme con nadie. Entonces, en culturismo real, yo siempre he dicho que si le tienes al lado, no puedes estar yendo contra él. Yo es algo que siempre me he dicho, digo, si te tengo a mi lado, en la línea, digo, ¿contra quién voy? Es contra los que tengo enfrente, que en este caso son los jueces, y es contra a los que les tengo de mostrar. Claro. Al que tengo al lado no les tengo de mostrar, porque, por ejemplo, tú realmente, tío, cuando estás en el cine, tú tienes muy poca noción, primero, de cómo se te ve, de cómo se ve al otro, de cómo se te ve de esa posición. Es muy complicado, cuando ahorita y te dicen, ¿y cómo tenías Jair quedado? Hostia, pues tampoco lo sé, tendré que ver fotos o algo, porque yo, desde mi posición, ni sé cómo ve mi juez, ni sé cómo me ha hablado este tío, ni sé tampoco cómo se me veía a mí. Entonces... Hombre, hay que reconocer que esto lo está diciendo ahí, era así muy buena, pero yo recuerdo que un campeonato te gana y te siento mal, ¿eh? ¿Cuando me ganas y me siento mal? No, ahí no me siento mal. No, no, la verdad es que no le siento mal. De hecho, estábamos atrás en la fila, cuando estaban diciendo los puestos, y recuerdo una frase que me dijiste tú de, venga por el puto gordo segundo, y no sé qué cojones hace ese gordo segundo. Que al final le pusieron segundo. Pero si éramos rivales todavía no sabíamos quién iba a quedar por delante, ¿eh? También hay que decir, también hay que decir, y él lo sabe, que yo venía de que me quitaran un tumor benigno del páncreas. Si no hubiéramos visto ahí qué pasaba. Hombre tío. Eso sí, nada, él sí es un picado de mierda. Pero qué es lo que decimos, que sí, y todos como competidores y competitivos que hemos sido en nuestras carreras y tal, queremos ganar, por supuesto. Y te preparas con la mentalidad de ganar. Pero al fin y al cabo somos deportistas. Yo creo que la base del deporte es un poco eso. Yo, mira, yo he competido, bueno, de amateur, muchos, pero en la liga profesional. Yo recuerdo con mucho cariño los campeonatos, por ejemplo, en Orlando cuando coincidimos contigo con Raúl, que eso, el compartir eso con el compañero, es como que, y más cuando compites fuera, que no vas solo, no tienes a nadie, que eso, pues, no sé, ese compañerismo, ese tal. Y escúchame, tú saliste en 2-7 a 12, yo salí en Open, pero es igual, aunque hubiéramos competido juntos, es lo que decimos, ser rival encima del escenario. Y encima del escenario yo voy a apretar a tope, ¿vale? Y quiero ganarte, por supuesto, pero que no está en mi mano, ni en la tuya. Los jueces son los que... A parte, en ese campeonato competí yo en Open, no había 12, efectivamente. Obviamente, sí, sí, recuerdo, acuerda de ti. Ni se acordaba de ti. ¿Cómo se me acordaba? Sí. Yo me acuerdo del mosqueo que pillé. Eso sí, yo me acuerdo más de ti, porque a mí me hizo más ilusión compartir ese viaje contigo, que no se viene y que competía, ¿no? No, yo tampoco, si nos vimos en el aeropuerto. Efectivamente. A partir de ahí fue una aventura y yo no me olvidé. Te tomo ese culturismo, tío, y yo no voy a entrar en eso de vivir la experiencia y tal, pero es un gilipollez, y como tú te preparas para ganar, pero tiene muchas... Es un deporte, aunque quien diga que no es un deporte, pero tiene muchas maneras curiosas de ganar, de ganar. En culturismo hay muchas formas de ganar. Yo siempre he dicho que cada uno tiene su misterio y tal, y yo siempre he sido muy malo. He sido siempre un puto pasión y siempre me he rodeado de gente muy buena. Y yo me acuerdo de Raúl, antes de ser profesional, en mi gimnasio una frase que dijo, y a mí se me quedó grabada, y ha sido una de las motivaciones que yo he tenido siempre para seguir convirtiendo, porque a mí los resultados a nivel puesto nunca me han acompañado. Y es que Raúl, además comiendo unos cacahuetes, dijo, a mí, si llevo un año salgo con más peso, o sea, si al año siguiente salgo con más peso o con el mismo peso más seco, para mí es una victoria. Y al final dices, tú cuando te estás preparando, no estás pensando, aunque pienses, voy a ser confundido, lo que tienes es tu puto imagen del año pasado y la imagen que quieres mejorar. Y eso es lo que te empuja al mirar para atrás y decir, tengo que salir mejor, tengo que rematar de aquí, tengo que mejorar este grupo, porque eso es lo que te alimenta cada día. Porque tú, si compites en el mes de junio, en enero no sabes quién va a competir, pero tú estás con tu imagen diciendo, tengo que mejorar esto y tengo que hacer esto y tengo que ponerme así. Esa frase que a mí me dejó Raúl, y fue en el año 2006, aún la recuerdo. Yo nunca, y he tenido compañeros y conocidos y tal, que incluso se ponen la foto del rival de turno, de tal. No, pues yo nunca lo he hecho, Sergio, nunca lo he hecho, nunca jamás lo he hecho. O sea, aparte, ni me he interesado mucho. ¿Se has jodido? ¿De quién te ibas a poner tú la foto? No, hombre, coño, Erónico Alemán, no te jode. Ya está, ya está, es que te tenías que ir con eso. Pero me refiero de que, de que competir contra alguien, sí, puedes tener ahí, pero mi imagen siempre ha sido decir, quiero sacar al año siguiente mejor versión que la anterior y salir mejorado, ya sea en kilos, en forma, en definición, en separación, pero salir yo mejor. Y una vez que yo esté mejor, bueno, y escucha, salgo a competir, me gana un tío que está mejor que yo, yo siempre le digo, oye, chabón, me quito el sombrero, lo felicito, y sí que me voy a mi casa y diciendo, sí, me ha ganado en esta, pero en la próxima voy a salir mejor y voy a llevar por ti a ganarte. Pero yo creo que ahí está la esencia, no el tener una persona determinada, porque es lo que tú dices, cuando sales a competir, tú estás con los que son rivales tuyos, tú ni los ves, tú los ves, cuando los ves, cuando están calentando, cuando eso, tú estás en la tarima, lo tienes al lado, no sabes ni cómo te ves tú mismo y no ves al lado. Entonces, es como que hay una rivalidad que no hay un enfrentamiento ahí. Entonces, escúchame, yo, y aparte yo a todos mis chavales digo, bueno, tu trabajo es salir con la mejor versión posible, hacerlo bien encima del escenario y ya lo demás no está en tu mano. Ya hay un panel de jueces ahí que va a dictaminar a ver qué tal, pero no hay esa rivalidad personal. Además, que no sé si os pasa a vosotros, yo una de las cosas que más recuerdo, ya para ir acabando el programa, ¿vale?, que más recuerdo es el llegar a los pesajes, ver a la gente, ver cómo todos están mejor que tú, cómo te entra miedo al verlo, de decir, joder, cómo viene ese, cómo viene el otro. Yo os recuerdo que a mí esto me pasaba mucho con Pablo Lopi. Pablo Lopi y yo competíamos en la misma categoría. Y yo me acuerdo cuando a él le veía tal y le decía, qué, bueno, qué, cuánto has pesado esto. El otro a lo mejor me decía, no, 27 kilos. Y yo le decía, hijo de puta. Y yo peso más que él, macho, y luego realmente que sí le ve, sí es gigante y tal. Pero luego veías las fotos del escenario y dices, qué flipada ha tenido en la cabeza, que no era más grande, ¿sabes? Y eso yo creo que a todos lo hemos valorado. O sea, cuando has acabado de competir el decir que este era yo, que yo en ese momento me veía un enclenque, un mierda. Las fotos se quedan las meses después. Eso es, eso es, eso es. Pero cuando te ves a los meses y dices, que yo llegué a conseguir esto, tío. En el momento, yo ni las miro, tío. En el momento te ves las fotos. Y solo ves fallos. Exacto. Y miras, y no miras lo bueno, miras los fallos. Hostia, pues mira, esta zona hay que corregirla, de aquí me tal, de aquí no, ¿vale? Y te ves, y cuando ya dejas la foto ahí de tal, te quedas con eso de decir, bah, no estaba, no me gusta. Y os ha pasado. Y ves con el tiempo la foto y dices, qué coño, estaba de puta madre. Y os ha pasado alguna vez, porque esto me ha pasado, me está pasando ahora que llevo tiempo sin competir, de tener miedo a no llegar a ese nivel al que llegasteis en esas fotos que veis y dices, madre mía, cómo estaba yo aquí. Yo lo he vivido. Yo cuando lo viví me lo viví, ¿no? Yo lo he vivido, sí, a mí me pasa eso, o sea. Yo cuando lo viví me lo retiré. A ver, mi idea siempre ha sido el, cada año mejor, 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 o intentarlo, ¿no? Cuando yo vi que ya el año, aparte, muchas cosas se juntaron y vi que la cosa fue para atrás y... Exacto. Bueno, pero tú ahí vistes que fue para atrás. Yo me refiero cuando todavía no has ido para atrás, sino que te te planteas a ti mismo de, me voy a empezar a preparar, pero ¿seré capaz de llegar a esto? O sea, mirando, mirando adelante, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado, ahora como llevo tantos sin competir y decir, hostia, si me vuelvo a preparar, volveré a ser este. Pero pues ahora tienes un parón grande. Claro, claro, llevo mucho tiempo. Bueno, pero esa incertidumbre es bonita. Yo la he vivido. Es preciosa, tío, porque es la, o sea, ese es el reto más grande que tienes contra ti mismo, es decir, no sé si voy a llegar a esto, pero lo voy a intentar. Y esto eres tú, tú mismo, en otra época. Entonces, yo creo que... Y lo que dice Paco, esa decisión de... creo que lo hemos hablado otras veces. Dejarlo un poco más, que está esto interesante, coño, estíralo. Cuando llega ese momento de decir, hasta aquí he llegado, es que es un momento muy difícil y tiene que tener uno... Yo en eso tengo la suerte de tener a mi mujer y sé que mi mujer es... la honestidad, o sea... Habéis discutido antes de venir, ¿no? Por eso estás ahí tan pelotado. No, 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 pero no, mi mujer en eso es muy fría, muy... no se deja llevar, por... Y mi mujer este año me lo ha dicho, dice, Sergio... O sea, lo que tú no quieres decirte a ti mismo, yo tengo la suerte que mi mujer me lo ha dicho. Dice, Sergio, ya no... A ver, nunca ha sido bueno, Sergio. No te lides. Pero ya ni eso vas a ser, ¿sabes? Y es duro, tío, es duro, porque ves que quieres, porque las ganas están ahí. Si no tienes ganas, ya pasa. Pero lo malo es ver que las ganas, el empuje, entrenas y tal... Pero que, tío, que ya dos y dos no son cuatro. No son tres. La edad pasa fácil. Que dos y dos son... Yo creo que más que la edad son los parones, porque los culturistas más duros... Los parones se nota mucho, pero fíjate... El parón, el parón... Yo creo que el culturista no tiene una edad, pero llegas a una edad que como te pares, estás jodido. O sea, si tú estás con cuarenta y sigues y sigues y sigues y sigues, te puedes mantener bien hasta una determinada edad. Pero yo creo que si con 38 tienes un parón, que fue lo que me pasó a mí, ya los tiempos... O sea, a mí, yo ya mis dos y dos son tres y medio. Todos han jugado con cuesta arriba. Y es lo que pasa. Yo mi opinión. Y es... O sea, psicológicamente no es que sea duro, porque duro es no llegar al fin de mes, ¿sabes? O sea, pero dices, joder, yo tengo las ganas o tengo la estabilidad que no he tenido hace años, pero es que el cuerpo ya no va. No va, tío, y si no va, no va. Y si no lo has tenido con... Yo mejoré con 35, pero ya es que dices, es que no... Es que yo quiero, pero es que esto que me envuelve no puede. Y sobre todo que ves que a lo mejor gente que en otro momento, que no es una falta de respeto, a lo mejor eras competitivo contra ellos y tal, que te vayan adelante y dices, joder, macho. Y miras la foto esa que tú ves y dices, joder, yo aquí hubiera quedado mejor. Pero ya no estás ahí, ya estás aquí. Es que, bueno, de hecho, yo creo, y tú, o sea, yo no sé tú, pero yo he ganado a casi todos los pros de España que hay hoy en día. Y cuando me pongo a pensar, o sea, Zamorano que de por delante, Lopi, no sé... Y ahora me pongo a pensar y digo, mira, ¿dónde están ellos? ¿Y dónde estás tú? Y ahora tienes que volver a atancar. O sea, esto son cosas que nunca le contan a nadie, estoy contando ya aquí en el programa. Pero claro, es decir, con todos los que yo he competido casi siempre, se han acabado haciendo pro. Yo me hice pro, pero en la guapa, que no es lo mismo. Y es el miedo de decir, venga, vas a volver al nivel que tenías, ¿sabes? Es jodido, y esto la gente no lo sabe, pero es jodido. Y yo creo que todos los culturistas tenemos por detrás movidas en la cabeza que nunca contamos por vergüenza, pero que son las que nos limitan en el día. Yo creo que eso hay que contarlo. Yo creo que eso hay que contarlo porque precisamente los chavales vienen un poco envueltos en... Ahora, como nos dan estas vidas que aparentan tener, los culturistas son un tío normal. Somos humanos, coño. Y un tío normal. Y somos inseguros. Somos inseguros. En un campeonato llegan y nos dicen, estás más gordo, ¿eh? Y nos han hecho polvo. O sea, somos inseguros por naturaleza. Lo que tú has dicho es llegar a un campeonato, y yo ya te digo, de amateur, ¿vale? Ya no te digo de la liga profesional, que llegas ahí, ¿vale? En amateur. Yo siempre he tenido que llegar a un campeonato, empieza la gente a calentar, te quitan la ropa y decir, uah, cómo está fulano, cómo está venga, o cómo... Y luego saldría al escenario y decir, chale, estás tonto, ¿qué? O Juan decirme, tío, decirle, hostia, mira fulano, mira... Y mirarme como, y Juan, ¿cómo es que? Tú estás tonto, tío. Así en plan, pero porque tienes esas inseguridades. Encima, la dieta que estás ahí, ¿vale? Encima, si sale que no has cargado mucho, estás ahí, y sales acojonado. Yo creo que tiene que ver algo con la humildad, ¿vale? Ahí viene la frase de Bo Cicerillo, ¿no? En el que dice, no, no, yo soy de aquí el mejor, y hoy es mi mejor año. Y ese es el beso de la muerte. En el culturismo. Hoy en día eso lo venden como que es ser ambicioso, pero eso es ser prepotente. Ambicioso yo creo que es el decir, no sé si lo conseguiré o no, pero mis huevos, que a por ello voy. Eso será ambicioso. Yo soy de máxima, tío. Eso me lo aplico muchísimo. Y eso... No, no. Querer quiere serlo, pero no lo va a hacer. No se trata... Es que, lamentablemente, es que ni siquiera el trabajo te va a garantizar. O sea, ni siquiera el trabajo te va a garantizar. No, no, no. Porque hemos conocido monstruos genéticos que dices, este hijo de puta con tres cosas que hacen... Entonces, es lo que dice Raúl. Va un poco con la cabeza cada uno. Yo, sí, aprendes también a trabajar un poco con la seguridad de decir, pero no porque te creas mejor, sino porque asumes que dices... Yo creo que la paz del culturista es cuando dices, yo no puedo hacer más. Sí. Totalmente. Y llegas al Maqueste y dices, qué fuerte está Fulanito. Tienes el coraje de decir, madre puta madre, yo estoy tranquilo porque no he podido hacer más. Mira. No me vieras casi diciendo, si no hubiera comido, si hubiera... Si ese entreno... No. Yo no puedo hacer más. Yo estoy... Esto es lo que Dios me ha dado. Esto es lo que yo puedo hacer. Ya lo demás. Oye, ya consumo vida. Yo no sé cómo se prepara ni uno, ni qué... Yo sé cómo me he preparado yo. Yo más no puedo dar. Cuando llegas a ese punto, ya no te molesta nada. Mira, ya... Lo último para cortar, ¿vale? Que hoy el que nos está grabando está hasta los huevos de nosotros. Eh... Para cortar ya, simplemente decir... Que... Que estabas hablando tú en serio, que se me ha ido a la olla. O sea... Ah, que los culturistas ya cuando llevamos tiempo haciendo este deporte, lo único que nos mantiene feliz es la rutina haciéndolo todo bien para sentirnos a gusto con nosotros mismos de que lo estamos haciendo bien. No sé si estáis de acuerdo. Pero yo cuando era junior, cualquier excusa era buena para saltarme a la dieta. Ahora cualquier excusa es buena para no saltármela porque me siento mal. ¿Sabes? Y ese remordimiento, ese yo creo el que nos hace estar continuamente, por lo menos en mi caso, siempre en forma, siempre bien, siempre entrenando, siempre tal, no saltarte un entreno ni en Navidad. Porque es cuando llegas por la noche y dices, mi día merece una pena. Es que eso se llama culpa. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando pierdes un gabinete hay decepción. No hay decepción. Lo que tú dices es culpa. Y con la decepción, durante dos noches no duermes. Pero con la culpa no vives. Y es así. O sea, tú puedes decir, bueno, me ha ido mal, pues he pasado mal la noche. Pero la culpa esa de, estoy haciendo las cosas mal, tal, 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 tal. No, no vas a vivir. Te lo vas a vivir. Te lo vas a vivir. Te lo vas a vivir. Con la decepción no duermes pero con la culpa no vives. A parte, yo creo que cuando, yo siempre lo digo, cuando tú sales al escenario, con los deberes hechos, que tú para ti, no para nadie, no para ti mismo. Que eres sincero contigo mismo y dices, yo lo he dado todo. No me he saltado nada. Lo he hecho a rajatabla. He entrenado lo máximo que he podido. Lo he hecho todo a la perfección. He dado mi máximo. es como yo digo, ya eres un vencedor ya eres ganador, luego la clasificación lo mismo coincide, lo mismo no pero esa plenitud que tienes de estar en el escenario y esa tranquilidad que yo creo que se demuestra encima del escenario aquí está mi trabajo y estoy convencido de que he hecho lo máximo bueno chicos, así el programa de hoy, le cortamos y una frase para la navidad siempre, cuando queramos hacer algo, tenemos que decirnos voy a ganar y el resto a competir ¿vale? pero si nos gana otro, enhorabuena y el año que viene te vuelvo a ver esa es la actitud, ¿vale chicos? así que bueno, pasad buenas fiestas, buenas navidades, buenos todos y muchas gracias por venir ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!